La palabra la diputada Ana Llanos Massa y comparte con el diputado Vázquez. ¿Puede ser? Bien. Bueno, señor Presidente, tanto para debatir, tanto para hablar. Un tema muy importante, un tema que hoy estamos en la vidriera de toda la Argentina, hablar de tarifa diferencial que hemos pedido para la Patagonia, porque las altas temperaturas que padecemos nosotros, el incremento del gas, la luz y todos los servicios, el agua también, siempre son mayoritarios. Hablar de la garrafa social que tanto necesita la gente que no tiene... Perdón, diputada. Tiene un costo de 94 pesos y hoy están pagando entre 250 y 300. Pregunto también cómo llegar a fin de mes cuando esa garrafa que llegan y usan tiene que ser entre 4 y 5 envases porque les dura una semana. El incremento del costo de la luz y el agua en Comodoro Rivadavia en marzo del 2016 fue del 125%. En junio del 2017 fue de un 60%. Este año el incremento es de un 35%. Este costo nos lleva en los dos años 220%. El tema de cooperativas, estamos hablando porque también estamos tratando de acompañar y ver cómo podemos mejorar el aumento de la energía para las cooperativas en el mercado mayorista. Entre marzo del 2016 también fue 112 megawatts. En marzo del 2018, 1.050 megawatts. El total aumentó casi un mil por ciento. Por eso nosotros, a ver, voy a hablar exclusivamente de las familias que padecen el hambre y que realmente no tienen trabajo. Por eso en esta área social que me involucro porque es lo que me lleva adelante, estamos con la garrafa social, cocinando en la calle y acompañando a toda nuestra familia. Queremos tener una tarifa diferencial con la mano en el corazón, sin llamar herencia, sin mandarnos de un lado al otro y echarnos la culpa. La culpa hoy la tenemos todos porque estamos luchando para poder sacar esta Argentina adelante. Pero todos tenemos que salir adelante con la necesidad que tiene nuestro pueblo, la falta de trabajo. Eso es el hoy, no es el mañana. Tenemos que mirar los niños que sufren, los adultos mayores están sufriendo. Bueno, voy a reducir porque tenía mucho más para hablar, pero para compartir con mi compañero, quiero dejar un mensaje con la mano en el corazón y con el corazón puesto en nuestro cuerpo. Nuestros adultos mayores, nuestros niños, no pueden padecer la necesidad de nuestros ricos. Así que pongámonos en ese pensamiento y ayudémonos entre todos. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Gracias. Gracias.